hola mis hermosas como están según yo no pensaba grabar nada este día pero voy a hacer una carnita con chile es carne de puerco y ahora la ve bien lavadita la voy a poner así sin aceite sin aceite porque tiene mucha grasita la carne así es de que no le voy a poner nada porque el mismo va a soltar allí este el aceite toda la grasita así es de que voy a hacer una carnita con chile chile rojo y si tengo por allí este mole de vaso pues le voy a poner ahorita voy a checar dije no hoy no grabo pero no sé ya saben que el molito siempre se antoja no sé si tengo o si tengo mire doña maría si tengo doña maría aquí así es de que yo creo tener chilito rojo molido claro que sí tengo mire guau nada más le voy a moler a este chilito rojo le voy a poner poquitos combinitos y una y dos pimientas este o le voy a poner una pimienta negra y un clavo porque no voy a ser muy poquito así de que eso es lo que le va del toque bien rico a ratito le sigo grabando mire ya se le acabó el caldito ahora vamos para que se dore un poquito la carne un poquito no mucho ya ya está bien que es lo que cuenta mientras aquí ya puse el medio vaso de mole ahí le voy a agregar del chile este rojo le voy a agregar la mitad ahí está guau se está dorando bien rápido la carne bueno a esto le vamos a poner de estas son pimientas grandes no son este si pimientas no son de las chiquitas son de las grandes de esas le voy a poner dos y le voy a poner estos son clavos clavito de olor le voy a poner nada más uno ando buscando una que tenga cabecita ahí está uno y le vamos a poner poquito caldo que tenía ahí y otra poquita de agua porque esto es pesa demasiado bueno ahorita le sigo grabando ok aquí está ya ya molí el el mole el chile rojo le puse un clavito le puse dos pimientas gordas de las grandes miren la carne sueltas gordas de la carne suelta su propio aceite pero no lo voy a sacar porque no quiero que voy a estar tan Mantecoso Ya le saque lo mas que pude de aceite Bueno, ahora vamos a poner el chilito Ya saben, cuando quieran hacer un mole así rapidito Un molito nada más, un chilito rojo Si tienen vaso, mole de vaso Y tienen chile de color este molido Así haganle nada más y sale delicioso igual Bien delicioso que sale No tiene que ponerle muchas cosas Nada más Dos pimientas grandes Y este Y un clavito de olor es todo Así de que ni azúcar, ni chocolate, ni nada Porque el mole de vaso pues ya trae todo eso Ya trae todo eso Así de que si lo revuelve los dos Queda una consistencia muy sabrosa Vamos a dejar que hierva Miren nada más esa ricura Ahí tengo arroz ya hecho Ahorita voy a calentar poquito arroz Y a comerse dicho Miren amigos Bien sencillita la comida Moles recién hechecito Arrocito ya lo tenía, verdad Nada más lo calenté Frijolitos de la olla Bien sencillita la comida Pero bien sabrosa Aprovechito para los que vayan a comer O los que ya estén cenando Aprovecho Hola mis hermosas Aquí estoy nuevamente con ustedes Wow Se dobló esta cosa No sé qué le pasó Este Me quité el chongo Porque yo me voy a ir a dar un shower Me voy a bañar Y este Acabamos de terminar de cenar Bien rico que quedó el mole Con frijolitos y toda la cosa Y este Y aquí estoy toda greñudía Porque me voy a ir a dar un bañito Ya que No me gusta bañarme Antes de hacer de cenar Porque después Se penetra toda la ropa Comida Entonces este Por eso mejor opté por Hacer primero de cenar Y luego ya después Así es mis hermosas Entonces Hasta aquí dejamos el vlog Del día de hoy Salió bien cortito el vlog Verdad Pero Pero con mucho amor Y bien contenta Verdad Porque Pues les hice otra pequeña recetita A ver el día de mañana No sé verdad Si grave O pasado mañana Pero bueno Se les quiere Y pasen un Y de nada Tengo la tabla Porque estaba planchando también O sea Que hago esto Y hago lo otro Pasen una bonita noche Y nos vemos Para la próxima Si Dios así lo permite Bye bye Y Si iva